Cuando las serpientes evolucionaron, hace rápido que muchos peligros de la diferencia entre una serpiente venosa y otra que no resultó en las marcas de vida. 1970. 1970. 1970. 1970. 1970. Si un día de junio del año 77, la neta me ocurre y el año de la serpiente. Signos patentes tatuados y en mi frente que en el vientre de mi madre marcaba el paso siguiente. Nacer vibrar sin anestesia en la camilla, mi padre solo dijo es Ana María. Si sería el primer canto que me probaría quemando las heridas sin dándome la batería. Solía ser entonces como un libro abierto, tendría la letra pequeña del texto, como un arquitecto construyendo cada efecto, correcto, incorrecto, se aprende todo al respecto. Saber que algunas personas quieren el daño, subir perdaño, tomar tiempo, tomar año. Con mi peluche mirando lo cotidiano, dibujo, transformaban y libero a transparencia. Papá me dejaron bajo mi existencia, fue el desentado de mi parte de la silvencia, pero en el palo no hicieron la competencia, fue cuando sentí mi primera invencia. En 1970, en 1970.